A través de la Comisión de Fuerzas Armadas se está haciendo ya la investigación correspondiente y se ha pedido un informe. Esto nos ha informado el jefe de bancada, indicando de que no es correcto que nuestros policías estén incursiendo en estos actos irregulares de hurto que en realidad desprestigian a la institución en primer lugar. Pone en ridículo a la institución que lamentablemente el coronel Aguilera, si no pone orden en esta situación, se le va a ir de las manos y va a ser tan responsable el coronel Aguilera de no responder a la población con estos hechos que lamentablemente la población boliviana está viendo de cerca. Bueno, lamentablemente ese es otro tema, que también la justicia debería de actuar inmediatamente y parcialmente para esclarecer estos hechos. Al callarse y no ayudar a esclarecer estos hechos, se convierte tan cómplices, al igual que ellos, de no esclarecer estos hechos. Ojalá la justicia inmediatamente pueda actuar de oficio y pueda resolver y esclarecer estos hechos por el bien de las instituciones principalmente y por el bien de la justicia. Nosotros como legisladores hemos sido claros, nosotros no nos vamos a meter a la justicia. La justicia que haga su trabajo como tiene que hacer correctamente.